Ya estamos sobre la hora justamente. Les doy la bienvenida al webinar de presentación de franquicia de impacto. De hecho, este es el primer webinar que estamos haciendo después de unos meses de haber salido al mercado. Bueno, no tuve la oportunidad de poder hablar con ustedes previamente en este evento, en un evento en vivo. Así que quiero darles la más calurosa bienvenida a todos los que están ahora mismo en esta, que es la primera conferencia o webinar oficial de franquicia de impacto. Mi nombre es Carlos Vargas y estoy encantado de poder ser el anfitrión de este evento. Ahora bien, por los próximos 30 a 60 minutos estaremos presentando las novedades de nuestro sistema. Queremos que sea una conferencia interactiva y por lo tanto al final de la conferencia vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que por favor, todavía no hagan sus preguntas aquí, que ya estoy viendo que están mandando muchas. Al final las vamos a responder a todas. Bueno, nuevamente quiero darles las gracias por estar aquí. Mi nombre es Carlos Vargas, como ya les dije, y estoy transmitiendo ahora mismo desde la ciudad de Sucre, al sur de Bolivia. Para mí es un enorme placer poder representar a franquicia de impacto en esta oportunidad. Como ya sabrán, soy cofundador de franquicia de impacto y también trabajo como miembro del equipo de soporte técnico en nuestra compañía. Personalmente he tenido mucho éxito en esta industria por muchos años y estoy muy feliz de poder haber ayudado a muchas personas a obtener sus metas personales y financieras. Pero a pesar de haber tenido éxito anteriormente con otros proyectos, franquicia de impacto realmente ha superado enormemente mis expectativas. Ahora estamos ayudando a más personas de lo que nunca antes lo habíamos hecho y eso lo estamos haciendo en menos tiempo que antes. Nuestra compañía está siendo rápidamente reconocida por la oportunidad de negocio y los productos que ofrecemos, además de los líderes tops que hemos estado atrayendo. Aprovecho la oportunidad de agradecer a todos los que están promoviendo franquicia de impacto. De hecho, gracias a ustedes, franquicia de impacto está obteniendo la atención de todo el mercado hispano de marketing por internet. Y también debemos decirlo, la atención del mercado portugués, pues tenemos una buena cantidad de miembros de Brasil y de Portugal. Y es que nuestros productos y nuestro modelo de negocio no los podrás encontrar en ningún otro lado, ni siquiera en el mercado anglo. Y esto no lo digo por ser el cofundador de franquicia de impacto. De hecho, te animo a que hagas una búsqueda por todo internet y verás que no encontrarás nada similar a franquicia de impacto. Aunque claro, quizás puedas encontrar los mismos productos por separado, pero si haces cuentas te saldrá mucho, mucho más caro comprar todo por separado. Bueno, les pido disculpas por mi voz, estoy un poco resfriado de esto. Más les explicará mi socio, quien está también aquí en la sala, que se está conectando desde Loja, Ecuador, Carlos Córdoba. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como ustedes saben, soy cofundador de franquicia de impacto. Estoy también sumamente contento con Carlos. Desde el comienzo pensamos que esto iba a funcionar, no de la manera que está funcionando. Pensábamos que les iba a gustar porque el concepto es un concepto sencillo que todo el mundo entiende. La inversión es una relativamente pequeña para todo lo que nosotros estamos ofreciendo a todos nuestros miembros. Así que estamos muy, muy contentos. Yo me encuentro también aquí en Sudamérica, también aquí en Ecuador, en Loja. Me encuentro sumamente contento, especialmente cuando veo crecer, digamos, la lista de afiliados. He tenido mucho contacto también con gente de Brasil, he platicado con ellos, he conversado con ellos. Hay gente dispuesta a ayudarnos en todo, en webinars y todo eso. Y bueno, tenemos también ya terminado lo que es el video, el audio de presentación. Este, en poco tiempo también lo vamos a liberar también. Tenemos muchas, muchas noticias y espero que Carlos, en el proceso de explicación de todos los avances y cambios que nosotros estamos implementando, pues yo también podré también dar una que otra idea. Gracias, gracias de todo corazón y que Dios los bendiga a todos. Ok, entonces, seguimos. Te agradezco, Carlos, por la introducción. Bueno, ahora vamos a ver puntualmente lo que vamos a hablar en esta presentación. Vamos a hablar del sistema de prospectos al instante. Vamos a hablar de las tarjetas de presentación virtuales. Y como ya lo dijimos anteriormente, también vamos a hablar de franquicia de impacto en portugués, que es lo que vamos a presentar en los próximos, bueno, ya todavía no nos animamos a dar una fecha, pero ya estamos con mucho material también en portugués. Y bueno, si aún no eres miembro de franquicia de impacto, la siguiente semana estaremos haciendo un webinar exclusivamente de presentación del negocio, donde explicaremos absolutamente todos los productos, los servicios, la oportunidad de negocio, tanto online como offline. En esta conferencia simplemente estamos dando las novedades de lo que vamos a implementar en los próximos días en franquicia de impacto. Bien, empecemos con prospectos al instante. Si ya viste el video de presentación del negocio, sabrás que la idea del negocio offline o fuera de internet es que tú puedas vender los servicios de diseño web, diseño de sitios móviles y aplicaciones móviles a los comercios locales o a las empresas o negocios locales en tu ciudad. Ahora bien, hasta hoy la forma de encontrar a los prospectos o posibles clientes para venderles estos servicios era buscando en las páginas amarillas, entregando volantes, caminando de negocio en negocio y bueno, hay otras formas más. Pero lo que queremos presentarte ahora como novedad es el sistema de prospectos al instante. Con este sistema podrás encontrar fácilmente y en cuestión de minutos, cientos de prospectos de tu ciudad a quienes podrás venderles los servicios de diseño web, diseño móvil, aplicaciones móviles o incluso las nuevas tarjetas de presentación virtuales. Solamente tienes que elegir el nicho o segmento de mercado, por ejemplo, restaurantes. Luego introduces la ciudad y presionas el botón buscar y en pocos minutos el sistema te mostrará los datos de contacto de cientos de prospectos. De hecho, ahora mismo vamos a ver cómo hacer una demostración en vivo de este sistema. Si me acompañan, voy a ver. Por favor, si es que no pueden ver. Ok. Si es que me confirman si se ve la pantalla. Por favor. Está bien. Sí, sí puedes ver el sistema de prospectos al instante. Sí, perfecto. Está ahí. Ok, ok. Entonces, bueno, básicamente este es un sistema que, bueno, hemos comprado los derechos, prácticamente lo estamos poniendo todo español. Es un excelente sistema para buscar prospectos. Vamos a entrar aquí en la parte que dice generador de prospectos. Al parecer, bueno, me botó de la sal. A ver, vamos a entrar de nuevo con una cuenta que tengo de prueba. Bueno, está un poco lento la conexión. Bueno, ahora sí, ahora sí. Voy a hacer clic en generador de prospectos. Y aquí es donde, es lo que les explicaba anteriormente, aquí es donde puedo elegir la categoría del nicho o segmento de mercado. Por ejemplo, abogados. Bueno, aquí podemos ver alojamientos, alquiler de coches, etcétera, etcétera. Ahora, tendría que elegir aquí un nicho de mercado. Por ejemplo, voy a poner alojamientos. Voy a elegir la ubicación. Por ejemplo, yo me encuentro, como les decía, en la ciudad de Sucre. Voy a poner mi país más para que lo encuentre más rápido. Y lo que tengo que hacer es poner buscar prospectos. Ahora, bueno, esto tarda unos, algunos minutos. Ya va encontrando aquí algunos, pueden ver que ya va encontrando aquí algunos prospectos, algunos datos. Voy a detener la búsqueda. Pero bueno, apenas va en el 5%, así que encuentra muchos, muchos. Voy a detener la búsqueda. Lo importante de esto es que funciona para cualquier ciudad. La idea, básicamente, es conseguir estos datos. Aquí podemos ver que tenemos el teléfono. De muchos también tenemos el correo electrónico, en los cuales podemos presionar en este botón para enviarle un correo a este prospecto para ofrecerle a nuestros servicios de diseño web, diseño móvil, aplicaciones móviles, etcétera. También tenemos los teléfonos en los cuales podemos llamarles. Y bueno, la idea, básicamente, es de todos estos, como puedes ver, todos estos son de mi ciudad. La idea es, básicamente, de ofrecerles nuestros productos y servicios. Por ejemplo, en el caso de que ya tengan un sitio web, podemos ofrecerles el rediseño completo de su sitio web. O quizás el diseño móvil, porque la mayoría, yo estoy seguro que el 100% de los sitios que están aquí, no tienen un sitio compatible con los dispositivos móviles. Entonces, podemos ofrecerles ese servicio también. O quizás las aplicaciones móviles. De hecho, me gustaría hacer una prueba con alguna ciudad de alguno de ustedes. No sé si, a ver si alguien aquí me pone en el chat, en las preguntas, la ciudad desde donde están conectados. Ok, aquí varios nos dicen de Bogotá. Entonces, vamos a poner Bogotá. A ver, vamos a ver. Ok, de igual forma pueden ver que ya va buscando el sistema. Está, bueno, tardando un poquito más. Aquí ya encontró a uno. Vamos a buscar, ya va encontrando a más. Perfecto. Entonces, voy a detener nuevamente la búsqueda. Apenas va en 3%, pero ya he encontrado como 6 prospectos. Entonces, la idea es esta. Básicamente, conseguimos los datos. Y lo que tiene de bueno este sistema es que podemos llevar prácticamente un seguimiento a todos los prospectos. Por ejemplo, voy a importar, a ver, este prospecto. Solamente este que dice, Ibis, Bogotá, Museo. Voy a presionar el botón importar. Bueno, aquí veo que me están escribiendo varias ciudades. De hecho, esto funciona con cualquier ciudad. Ya lo hemos probado. Entonces, de eso ustedes mismos lo van a ver cuando ya lo habilitemos ahí en la oficina virtual. Los que ya son miembros. Pueden ver que aquí está el negocio que acabo de agregar. Aquí, por ejemplo, podemos agregar notas. Por ejemplo, el primer contacto podríamos poner contacto con el dueño del museo, en este caso. Perfecto. Ahora, a medida que vayamos teniendo un contacto con este negocio, lo que tenemos que hacer es simplemente vamos aquí agregando las notas. Por ejemplo, interés. El dueño mostró mucho interés y solicitó un diseño web de prueba. O de muestra. Ya luego, pasando los días, lo que tenemos que hacer es agregar aquí en el avance. Sitio, de muestra, terminado. Vamos a agregar. De ese modo vamos actualizando. Quizás a algunos no les pueda hacer, tal vez esto no lo usen, pero yo les animo a que lo usen porque de ese modo ya van llevando prácticamente todo el canal de ventas, el seguimiento de cada uno de los prospectos, para que cuando ya, por ejemplo, aquí cierre, aquí hemos cerrado el negocio por $350 dólares por el diseño web. Entonces, de ese modo vamos a, vamos cambiando los, vamos actualizando prácticamente los datos. Aquí pueden ver algunos, por ejemplo, más datos de este negocio. Bueno, hay algunos botones en inglés. Todo eso va a estar en español. Aquí está el progreso que lo que hemos estado haciendo prácticamente para llevar el seguimiento de este negocio. Y bueno, cuando estemos ya, a ver, vamos a volver al canal de ventas. Simplemente cuando ya hayamos, este, hayamos cerrado ya el negocio y de hecho ya hayamos recibido el pago, simplemente presionamos sobre el botón ganado. Perfecto, y ya desaparece de esta lista. Entonces, solo me quedarían los prospectos pendientes. Entonces, hay otra opción excelente de este sistema, el cual se llama reuniones, calendario de reuniones. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Aquí están las citas de hoy, las citas de la semana y las próximas citas. Por ejemplo, vamos a agregar una nueva cita. Aquí me pregunta qué hay que hacer. Hablar, o mejor, ir al negocio con la propuesta. Para, por ejemplo, aquí tengo este prospecto que ya lo tenía importado, entonces me sale ahí. ¿Cuándo? Aquí tengo que elegir, por ejemplo, el siguiente jueves. Aquí puedo darle un color a este prospecto, le vamos a poner rojo, a esta cita. Y, bueno, la zona horaria en la que me encuentro. Y a qué hora quiero que me envíe el sistema un recordatorio. Puede enviarme una hora antes, un día antes, una semana antes, lo que yo elija. Entonces, en este caso lo voy a poner dos horas antes. Y, bueno, aquí relación con, si ya he hablado con el dueño de este negocio, entonces voy a poner aquí su nombre. Entonces, aquí presiono agregar. Y de ese modo aquí ya tenemos la cita pendiente para ir a hablar con el dueño de este negocio. Entonces, todo este sistema nos ayuda no solamente a generar o a encontrar prospectos. También nos ayuda a organizar todo el negocio offline o fuera de internet para que podamos vender los servicios de una manera más cómoda. También este sistema nos brinda las estadísticas. Bueno, en este caso simplemente son pruebas, así que no van a encontrar nada. Pero, bueno, pueden ver aquí que las estadísticas nos dicen las ventas ganadas y perdidas, los estados, etc. El contacto, interés, avance, cierre, etc. Entonces, bueno, este es el sistema generador de prospectos que recién lo vamos a habilitar hasta el día martes. Ya pueden ver que está funcionando al 100%, salvo algunos botones que todavía están en inglés. Pero hasta el día martes lo podrán encontrar en la oficina virtual todos los que son miembros. Y si todavía no eres miembro, puedes ingresar ahora mismo que ya vamos a agregar esto en los próximos días.